Conocida en el bajo electroacústico GB34JJ de Cort. Vamos a chequearlo. Es un bajo ideal para principiante, sus maderas macizas en maple y en el mástil, lo que es el pauferro. Su electrónica tradicional, dos micrófonos, control y perilla de volumen, control y perilla para seleccionar los micrófonos, frecuencias bajas y altas. Es un instrumento ideal para aquellos que van a comenzar en el tema del bajo. ¿Ideal por qué? Tenemos cuatro cuerdas, en especial de adario calibre 45-105. Su peso es muy ligero, a pesar de que es un instrumento, como los bajos sabemos que son pesados, este a pesar de eso tiene un peso muy ligero y es atractivo. Y lo vamos a encontrar en una gran variedad de colores. Su peso es ligero, ya lo habíamos visto, y suena así. El bajo-core GBJJ-34 es ideal para todos aquellos que quieren comenzar con este gran instrumento. Si quieres más contenido como este, no dudes en seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!